Y bien, cambiamos un poco la información, vamos a conversar sobre los negocios exteriores, el comercio internacional, qué está sucediendo con el Lambayeque. Y tenemos como invitado a Carlos Querebalú, gerente general de Ampex. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. En principio, agradecer a América Televisión por la invitación y darnos la oportunidad de un poco dar a conocer las características del comercio exterior lambayicano y que no es ajeno a la macroregión norte por cuanto somos parte de un corredor económico natural. Por ejemplo, nuestro principal producto de exportación es el café y pues todos sabemos que el Lambayeque produce poco café en realidad y gran parte de este café viene del oriente peruano. Justamente vamos por ello, ¿no? O sea, el Lambayeque, ¿en qué está destacando cuando hablamos de exportación? Lambayeque mismo como centro, ¿no? Bien, mira, si bien es cierto, nosotros si vemos lo que se produce en la región como tal, se destaca básicamente el tema de los táxicos, lo que son los ajíes, que se ha avanzado considerablemente en los últimos años. Incluso eso ha hecho que al mes de noviembre, que ya están las cifras cerradas desde el punto de vista estadístico, el Lambayeque ya no destaca por los productos tradicionales, como es el café, como principal producto de exportación, sino más bien los sectores, el sector no tradicional, los agropecuarios, ¿no? Donde destacamos básicamente lo que es el jugo de maracuyá. Todos sabemos que en el Lambayeque ya hace tres años, cuatro años, se instalaron dos plantas nuevas, una que es frutosa en Tongo Rápido, Trenquicornat, y eso ha hecho que las exportaciones de maracuyá estén creciendo permanentemente. Y a pesar de la crisis mundial, el año que se ha ido, en el 2012, 2013, disculpa, hemos tenido un crecimiento del 30% de exportaciones de jugo concentrado de maracuyá. A pesar, como tú lo decías, que el panorama internacional se ha visto un poco restringido, tengamos en cuenta que la Unión Europea ha disminuido un poco las importaciones de algunos productos. Claro, mira, con decirte que hasta el año 2012, Alemania era el principal cliente como Lambayeque, y este año, 2013, que acaba de concluir, está Estados Unidos como principal cliente, ¿no? También hay que destacar mercados interesantes de Sudamérica, porque a veces cuando nosotros hablamos de exportaciones, siempre miramos Unión Europea, vemos un poco Estados Unidos. Sin embargo, Ecuador y Colombia representan mercados atractivos también para nosotros poder hacer negocios, y tengamos en cuenta que Lambayeque, logísticamente hablando, está cerca de la frontera, y yo creo que es una ventaja comparativa que los empresarios podemos aprovechar aún más y poder fortalecer las relaciones comerciales con ellos, ¿no? Ecuador, sin embargo, había emitido una norma que limitaba un poco el ingreso de algunos productos peruanos. Creo que era la norma 216, ¿no? Así es. Si bien es cierto, estas normas, de alguna manera, transmiten el interés y la preocupación de controlar las importaciones a Ecuador, o más que eso, el tema sanitario, pero ni aún así sigue siendo atractiva las exportaciones para el mercado. No ha habido problemas de nación menos favorecida, Perú no hace sentido. No, de ninguna manera, en realidad, hemos desarrollado y somos muy competitivos en las exportaciones, pero quería un poco comentarte algo interesante, ¿no? En realidad, si hablamos en términos como región, Lambayeque, sus exportaciones a lo que va del año, a noviembre del 2013, porque a diciembre aún no hay cifras oficiales. Claro, claro, son cortes anuales por general, ¿no? Así es. Entonces, las exportaciones en términos generales de Lambayeque han disminuido en un 16% en valor FOP. ¿Y esto a qué se debe? Fundamentalmente al problema que tuvo el café en el año pasado, ¿no? Tuvo dos problemas, uno que fue el tema de la arroya, que perjudicó enormemente la producción del café, ha hecho que baje en más de 40% la producción, y el otro, pues, que también fue el precio internacional del café, que bajó en todo el año, en comparación al año 2012, y realmente eso ha implicado muchos problemas para el productor y para el exportador peruano, y básicamente el Lambayequeano, por cuanto acá tenemos instalado como al principal exportador de café del Perú, que es el grupo Perusa, ¿no es cierto? Pues, Carlos, un poco para orientar a nuestros amigos que están en casa, porque nosotros hablamos de términos FOP, SIF, Exwords, son términos que de repente para el común podrían ser un poco complicados, ¿no? Sin embargo, hay que poder orientarlos. ¿Qué sí podría exportar ahora? ¿Qué sí producto no está tan afectado por temas de plagas, por temas de estándares quizás, sino que qué productos sí podrían? El término FOP es el puesto a bordo, es un término INCOTER 2010 que es emitido por la Cámara de Comercio Internacional y que implica que los exportadores lambayecanos estamos obligados de poner la mercancía a bordo de la nave, fundamentalmente en Paita, que es nuestro principal puerto de exportación. Respecto a tu pregunta, yo creo que el exportador lambayecano está entendiendo este tema. Al año 2012, los productos tradicionales como el café era el más importante, 55%. Al 2013, es el 35%. Y están destacando los productos no tradicionales. Y básicamente somos agroexportadores, igual, más del 97% de la exportación lambayicana es agro. Cuando hablamos de tradicionales, es el que siempre se exporta. Exacto, que tradicionalmente exportamos, que es el café. Que por lo general son materias primas, muchas veces. Ah, sí, es productos no elaborados, correcto. Pero respondiendo a tu pregunta, y yo te puedo comentar esto de una manera en base a la experiencia. Mira, en el año 2011 tuvimos un viaje comercial y en aquel entonces el kilo de fruta de maracuyá en el valle de Motupe Olmo se comercializaba a 50 céntimos del kilo. Y recuerdo que nos apeteció un jugo de maracuyá y nos fuimos a un mercado. Y preguntamos por el kilo de maracuyá y nos dijeron 9 euros. Que en aquel entonces estaba a 4 soles el euro, eran 36 soles. Entonces conversábamos con este señor que venía a este establecimiento en la Rambla, en la calle de la Rambla de Boquería, en Barcelona, y nos decía que ciertamente pues tienen algunos problemas de proveerse de materias primas en pequeñas cantidades de Latinoamérica. Entonces eso implica que hay nichos de mercados que podemos explotar. Otro tema puntual es que si bien es cierto los chinos han avanzado mucho en los textiles, a sus exportaciones a países de Latinoamérica, pero en otra misión comercial que tuvimos en Ecuador, recuerdo que el sol era insoportable, más que el calor actual que tenemos ahorita en Chiclayo, y quisimos comprar unos gorros sintéticos. Entonces esos gorritos nos dijeron de oferta 5 dólares. Y resulta que acá en Ciudad Eten, donde hay artesanos que brucen gorros con textiles, o sea, de telas y bordados, pues estaba un dólar. Entonces implicaba que haya oportunidad de negocios. Entonces si nosotros como región Lamballique queremos de alguna manera tener una perspectiva o saber hacia dónde apuntar, dependiendo de la dimensión de la inmersión, si es pequeño pues existen nichos de productos frescos que podemos exportar y también en el tema de los textiles hay una oportunidad interesante. Y eso está reflejando inclusive que Lamballique ya apareció en el registro de exportaciones de textiles en el año 2013. Claro, sí, nos ubicaban en el segundo lugar. Así es. Carlos, muchísimas gracias. El tema da para más. Algo que para poder terminar decirle a nuestros amigos que si tienen la intención de exportar, para eso está Ampex, para eso están las diferentes organizaciones que pueden ayudar a conglomerar a los productores y ayudarles a hacer prospecciones, a buscar nuevos mercados. Carlitos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Amigos, hacemos una pausa comercial. No se muevan. Continuamos aquí en Chiclayo Construye con mucha más información. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Gracias. Gracias.